Por último veremos el tema de código objetivo expuesto por el alumno Godos Palacios Mario. A continuación tenemos en la exposición la parte de generación de código objetivo a partir del código intermedio. Si un compilador genera código intermedio, ya sea durante un análisis sintáctico o desde un árbol sintáctico, entonces se debe efectuar otro paso en el código intermedio para poder generar el código objetivo final. Por lo general la generación de este código objetivo final a partir del código intermedio involucra alguna o ambas de las dos técnicas estándar que son expansión de macro y simulación estática. El primero, expansión de macro. Esto involucra el reemplazo de cada clase de instrucción del código intermedio con una secuencia equivalente a instrucciones de código objetivo. Y para esto se requiere que el compilador se mantenga al tanto de las decisiones acerca de ubicaciones e idiomas de código en estructuras de datos separadas. Además también se requiere que los procedimientos del macro varíen la secuencia del código como se requiera mediante las clases particulares de datos involucradas en la instrucción de código intermedio. La otra manera es la simulación estática. Esta involucra una simulación en línea recta de los efectos del código intermedio y generación de código objetivo para igualar estos efectos. Además también requiere al igual que la expansión de macro de más estructuras de datos y puede variar de formas muy simples en seguimiento empleadas en conjunto con la expansión de macro hasta la altamente sofisticada interpretación abstracta. Ahora, para poder tener alguna idea de los detalles de estas técnicas considerando el problema de traducir desde el código P al código 3 direcciones y viceversa. Para esto vamos a considerar esta expresión x igual a x más 3, todo esto, más 4. Aquí tenemos junto su código P y también su código de 3 direcciones. Primero, lo que vamos a hacer es transformar del código P al código de 3 direcciones. Esto requiere que realicemos una simulación estática de la pila de máquina P para encontrar equivalentes de 3 direcciones del código que tenemos. Y hacemos esto con una estructura de datos de pila real durante la traducción. Después de las primeras 3 instrucciones de código P que vemos aquí no se han generado todavía instrucciones de 3 direcciones pero la pila de máquina P se ha modificado para reflejar las cargas y la pila tiene el aspecto que vemos aquí. Tenemos dirección de x, x, 3 y aquí quedaría el tope de la pila. Ahora, cuando se procesa la operación ADDI de adición se genera la instrucción de 3 direcciones T1 igual a x más 3 entonces estas dos partes de la pila se cambiarían a solamente T1. Luego, la instrucción STN provoca entonces que se genere la instrucción de 3 direcciones x igual a T1 por lo que en la pila nos quedaría solamente T1 y su tope. Y la instrucción siguiente inserta la constante 4 en la pila T1 y 4 y tope de la pila. Y finalmente, la última instrucción ADDI provoca que se genere la instrucción T2 igual a T1 más 4 y la pila se cambia a únicamente la expresión T2. Esto completa la simulación estática y la traducción. Ahora veamos el otro caso de traducir el código de 3 direcciones al código P. Si ignoramos la complicación agregada por los nombres temporales esto puede hacerse mediante una expansión simple de macro. Por consiguiente, vamos a tener esta instrucción de 3 direcciones A igual a B más C la que se puede traducir en la secuencia de código P que vemos aquí. Ahora, toda esta secuencia de código se puede traducir en este código de 3 direcciones en código P aunque quizá algo insatisfactoria con respecto a la que habíamos hallado inicialmente. Si queremos eliminar los elementos temporales extra entonces debemos utilizar un esquema más sofisticado que la expansión de macro pura. Hay varias maneras de hacerlo pero esto no está dentro de la parte que vamos a exponer. Esto ha sido lo que es generación de código objetivo a partir de código intermedio. Gracias. Finalmente el grupo ha llegado a las siguientes conclusiones. 1. Para crear un generador de código se deben hacer muchas de las tareas que realizan los compiladores. Algunas de estas tareas son la búsqueda de patrones, la escritura de código, el análisis sintáctico, el análisis léxico y la optimización de código. 2. La generación de código es la fase más compleja de un compilador puesto que no sólo depende de las características del lenguaje fuente sino también de contar con información detallada acerca de la arquitectura objetivo, la estructura del ambiente de ejecución y el sistema operativo que esté corriendo en la máquina objetivo. 3. La generación de código por lo regular implica algún intento por optimizar o mejorar la velocidad y barra o el tamaño del código objetivo recolectando más información acerca del programa fuente y adecuando el código generado para sacar ventaja de las características especiales de la máquina objetivo. 4. Debido a la complejidad de la generación del código, un compilador por lo regular divide esta fase en varios pasos los cuales involucran varias estructuras de datos intermedias y a menudo incluyen alguna forma de código abstracto denominada código intermedio. Bueno, sin nada más que decir, les damos las gracias por su atención y esperamos que la exposición haya sido de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!